Es un maravilloso día en el maravilloso centro y estamos aquí para homenajear a un hombre maravilloso, Metromán. Escribí el reportaje yo misma, Hall. Su corazón es un océano que está dentro de un océano más grande. Durante años ha estado cuidándonos con su supervisión, salvándonos con su superfuerza y queriéndonos con su supercorazón. Es nuestro turno de darle algo a cambio. Yo soy Roxanne Ricci, reportando en vivo desde la inauguración del Museo de Metromán. Hola amigos de todas las redes sociales, estamos terminando de hacer el doblaje para Megamente. No se la pierdan porque va a estar pronto en cartelera.